El día de ayer se reunieron en la Ciudad de México el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y el canciller mexicano Marcelo Ebrard. La razón de la reunión fue hacer una primera evaluación de los primeros 45 días de los 90 que puso como plazo el gobierno de Donald Trump para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador diera muestras de cooperación en la atención al fenómeno migratorio de centroamericanos por México hacia Estados Unidos. Lo bueno de la reunión pues sería la palomita puesta por la Casa Blanca a la 4T. Lo malo de la reunión es la razón. La razón es que México se ha convertido en el muro de Donald Trump deportando a un promedio de mil centroamericanos por día. Centroamericanos que provienen del triángulo del norte de aquella región. Además en la reunión se logró establecer que México no será tercer país seguro. Incluso se dijo que este asunto queda pues relegado a otro momento lo cual me parece un contrasentido porque México ya se ha convertido en tercer país seguro. Asimismo se abordaron otros temas que tienen que ver con la creación de una comisión binacional para determinar de qué manera se recuperan los bienes incautados al narcotraficante. Joaquín Guzmán lo era el chapo que ya pues ha sido condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Y por otro lado también el gobierno de México solicitó que el gobierno de Estados Unidos le ayude a detener el flujo de armas ilegales que provienen de aquel país para los cárteles de la droga en nuestra nación. Sin duda México a los ojos de Estados Unidos sigue haciendo un excelente trabajo en la atención al fenómeno migratorio que es criminalizar un acto de supervivencia que es deportar a cientos de migrantes centroamericanos cada día. Me parece que lo que debe de hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es ayudar a humanizar el proceso migratorio que se presenta por nuestro país. De todas maneras habría que esperar la reacción del presidente Donald Trump con respecto a lo planteado el día de ayer entre el secretario de Estado norteamericano y el canciller mexicano.